En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Desde el madero de la cruz, Cristo, sacrificado por todos, el cordero inocente, se entregó para aliviar todo dolor. Señor, quisiéramos saber encontrar ese alivio profundo, poder descansar en el corazón de Jesús, y ser también para otros instrumentos de alivio, de desahogo, de consuelo, de acogida y ternura incondicional. Para eso, acudimos a Jesús, al Salvador, porque desde lo alto de la cruz, nos dice Aprendan de mí. Queremos aprender cómo ser aliviados, cómo aliviar al prójimo de ti, Señor, porque eres paciente y humilde de corazón. Regálanos esa paciencia y esa pequeñez en lo íntimo de nuestras almas para, experimentando el alivio, ser canales de alivio y de consuelo para muchos más. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios, que es fuente de alivio, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.